¿Qué es la historia de Sobercán? Lo que nos llevó a pensar en muchísimas ocasiones a los que entonces ocupábamos los bancos de la oposición, nos llevó a pensar en muchas ocasiones que Sobercán no estaba cumpliendo los fines para los que fue creado y nos hizo temer en muchas más ocasiones todavía por su futuro. Se multiplicaron los gastos corrientes, se multiplicaron los gastos de viajes, se multiplicaron y por mil, se multiplicaron los gastos de protocolos, se multiplicaron los gastos en dietas y todo tipo de gastos improductivos se multiplicó. Provocando año tras año acumulaciones de pérdidas en la sociedad que llegaron a ser de casi 27 millones de euros en el año 2009 y de casi 30 millones de euros en el año 2010 por citar únicamente los dos últimos ejercicios. De las dos legislaturas anteriores no se conocen, todos lo sabemos, por lo menos los que estuvimos en aquel momento aquí en la oposición, ningún resultado destacable, sino más bien fracaso tras fracaso, como acabo de decir. Eso sí, mucho hablamos en este Parlamento de Sobercán, muchísimas tardes pasamos aquí hablando de Sobercán, pero nunca para bien hablando de que se negaban a mandar documentación a este Parlamento. Acuérdense de todas las intervenciones que hubo en este Pleno por su negativa a mandar las cuentas al Parlamento. Hablando de los abusos en la contratación de personal y hablando sobre manera de los cientos, porque eran por cientos, viajes que organizaba Sobercán a lo largo y ancho de este mundo. Esos viajes tan lujosos y tan multitudinarios que el tiempo demostró, como no podía ser de otra manera, que no sirvieron para nada. Convirtieron el Sobercán, bajo el mandato del señor Revilla, en una agencia de colocación y en una agencia de viajes. El endeudamiento de la sociedad también se multiplicó. Un endeudamiento que, como nos ha dicho el consejero en muchas ocasiones en este Parlamento, llegó a crecer en un 114% hasta alcanzar los 122 millones de euros a finales del año 2011, en la que suponía nada más y nada menos que casi el 1% del PIB de nuestra comunidad autónoma. Toda una gran gestión, la del señor Revilla al frente de Sobercán. En cuanto al endeudamiento y las pérdidas, el endeudamiento global del grupo Sobercán al cierre de 2011 era de 122 millones de euros, que es casi el 1% del PIB. Y el crecimiento casi lineal del endeudamiento entre el año 2003 y 2011 ha sido del 205%, como puede verse fácilmente en esta gráfica, donde se ve el endeudamiento, que era de 40 millones en el año 2003 hasta alcanzar los 122 millones en el año 2011, un aumento prácticamente lineal del 205%. Durante este tiempo se ha procedido a un proceso de reestructuración del grupo, con el cierre ordenado de encomiendas y proyectos de la empresa Encanta, la integración de SICAN y PCT-CAN en una única dirección general de infraestructuras y espacios productivos del grupo Sobercán y la fusión de las sociedades de suelo SITOR y SÁMANO en la empresa SICAN. Se ha procedido a la reorganización interna y reducción de directivos. El equipo directivo ha pasado de 12 a 5 miembros, lográndose además una mayor eficiencia y eficacia y una respuesta más rápida. Se ha reunificado la plantilla del grupo en un único edificio, procurándose un servicio más eficiente con la integración de todas las áreas del grupo. Se ha llevado a cabo un ERE de 19 trabajadores, consensuado con los sindicatos, UGT y comisiones obreras. Como ejemplo de reducción de gastos, decir que la partida de publicidad ha pasado de 830.000 euros en el año 2010 a 36.000 en el año 2012. La reducción acumulada de costes en el periodo que va de julio de 2011 a todo el año 2012 ha sido del 85%, con ahorros de casi 2 millones en Sodercán, más de 300.000 euros en SICAN y más de 113.000 euros en PCT-CAN. Gracias. 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 Gracias.